Comprenderá, este es la... Son sin respeto, no es necesario el computador completo. Cuidado, te perdono. Este es el área creativa, el área creativa del canal, muy bien. Porque aquí, acá lo queremos, acá lo queremos. En mi casa, en mi casa. Muy bien, muy bien. Acá lo escuchamos. Acá lo escuchamos. ¡Papá! Se está metiendo en la pata los caballos. Veamos, veamos un tweet. Antes quería hacer una aclaración porque me escribe. David Sepúlveda, un abrazo para ti, un abrazo gigante, que estás con tu familia ahí. Pero preguntan, dicen, oiga, pero si no es necesario, cuando hablamos de los asesores previsionales, ¿te acuerdas? Sí. Ya, efectivamente, porque yo hablé de que había un incentivo mal puesto en la ley. No dije que fuera obligatorio. Porque efectivamente, cuando dice, es obligatorio contratar un asesor previsional, dice, la página de la superintendencia dice, no, contratar una asesoría previsional no es obligatorio. La tramitación de la pensión es gratuita para el filiado, tanto la solicitud de pensión, como la tramitación del bono de reconocimiento. Así que lo aclaro. Segundo tema que aclaro. Ya. Tema cuando dicen, pero señor Logan, usted acaba de decir que los fondos D y E han perdido dinero. Efectivamente han perdido dinero. No estoy diciendo que sea el menos rentable. No dije eso. ¿Por qué? ¿Por qué hago la aclaración? Porque, ¿por qué hago el hincapié? Porque el fondo D y E, que son los más conservadores en estricto rigor, no deberían perder. ¿Y por qué? Porque resulta de que las personas que están a punto de jubilar se refugian en esos fondos. Por tanto, el que pierda dinero los afecta directamente en su pensión. Lo que dice, arroba Felipe Molina Vía, dice, falso, los fondos D y E son los más rentables del año 2020. Revisar información. Lo acabo de revisar. Métanse, chiquillos, para que nos quede claro a todos. Porque yo agradezco la pregunta. Pero métanse, rentabilidad, rentabilidad de fondos, y sale en la primera página y dice rentabilidad de fondos SP. Vean cuál ha sido la rentabilidad de marzo a la fecha. Y tomen en consideración que los D y E son los fondos refugio donde están todas las personas a punto de jubilar. Y vean, lo invito a que vean cuánto es la rentabilidad que han obtenido. No son los más rentables. O sea, son tan de refugio que incluso veíamos en comercial una pregunta que hacían, que si tú te cambias de FP y tienes más de 55 años, necesariamente llegas al fondo E. Exacto. Ya, Gabriel Navarrete preguntaba, hashtag CiudadanoLoganMV, abogado, después de un segundo retiro, ¿pueden aprobar un tercero, cuarto y así sucesivamente? Espérate, espérate, voy a... Sople para no quemarse. Para no quemarse. Después llega acá quemando. Ay, me querían joder. Ay, qué lindo, me querían joder. Me querían joder. Sí, está pirulo, está acá. Está pelolais, está pelolais. Para que su pastor... Abogado, después de un segundo retiro, ¿pueden aprobar un tercero, cuarto y así sucesivamente hasta agotar? ¿Los recursos y quebrar una FP, hay algo detrás? Analicemos. Hagámonos la pregunta. Hagámonos la pregunta. Hagámonos la pregunta. Hagámonos la pregunta. ¿Cuál fue la motivación que había detrás del proyecto de ley del retiro al 10%? Que la gente tuviera dinero necesario en ese momento para costear. ¿Y en el segundo? No ha llegado todavía ayuda del Estado. Hay gente que sigue necesitando dinero. La pandemia no se ha acabado. Por lo tanto, necesitan plata. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Existe alguna otra motivación que tú veas? ¿Alguna motivación política? O sea, más de alguno dirá, bueno, de esta manera... Bueno, se dijo. Le pegamos un mazazo al sistema de FP. Y es el principio y el fin de la FP. Lo dije a alguno. Por tanto, cuando hacen ese hincapié, podría ser. Al final, es la soberanía popular, ¿no? La soberanía popular es la que decide si puede haber un segundo. Ahora, ¿cuál es la pertinencia? Si es adecuado o no adecuado, eso lo definimos la ciudadanía. Pero, si efectivamente, para responder la pregunta, ese abogado, después de un segundo retiro, ¿pueden aprobar un tercero o cuarto? La respuesta es sí. Y así sucesivamente hasta cortar todos los recursos y quebrar la FP, también. Ahora, viene otra pregunta con eso. Porque hagámonos las preguntas. Yo me pregunto. Dice, si eso pasa. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Es ahí donde el Estado tiene, tenemos que entrar en la conversación. Si vamos a quebrar el sistema, es cambiar, ¿qué? Salir de las brasas, o sea, el fuego va a caer en las brasas. ¿Cuál es la alternativa, no? Se dice, ok, no más FP, ¿cuál va a ser esa alternativa? Tenerla clara también y que la gente pueda... Porque vamos a entrar en esa conversación, porque las pensiones son uno de los elementos de este gran cuadrado que se llama la seguridad social. ¿Te acuerdas cuando Marcos Kremelman lo decía? Sí, pero lo explicó acá. Lo explicó acá, entonces. Tenemos que entrar en esa. Porque, claro, si entramos solamente con el tema político de decir, ah, pero es que el sistema de FP es malo, es malo, es malo, pero es malo, listo, ok. Aceptado el punto. ¿Y por qué lo vamos a cambiar? Porque si tú lo cambias por algo peor, significa que no estás eligiendo por lo mejor, sino por lo menos malo. Cuidado. ¿Quién me asegura que ese nuevo sistema va a generar mejores pensiones ante igualdad, digamos, de requisito? Porque hoy en día una de las cosas es que los que defienden la FP dicen, usted está poniendo un 10% de sus ingresos mensuales, ¿no? Más las comisiones, etc., pero no el 20 como antes. Sí. Y de todo lo que usted pone, la verdad es que la FP le entrega bastante más. 70-30. Claro. Al final su pensión se compone del 30% de lo que usted capitalizó, o sea, para que la gente, para que lo entendamos, para que usted haga el cálculo, muchachos. Usted todo lo que gana, o sea, todo lo que gana, en todos los años, usted le tiene que sacar el 10%. Y sumado todos esos 10%, que son el 10% de la FP, todo ese 10% es su fondo de capitalización individual. Más lo que usted pueda tener por APB y las cuentas 2. ¿Con ejemplo en números, así, simple? Un ejemplo en... Qué bueno, me gusta eso, me gusta eso, porque eso es rapidez. Acá. O sea, eficacia, eficacia, ahora. Eficacia, muy bien, y eficiente, por cierto. Suponiendo que usted gana el sueldo mínimo, 320.500 pesos, ¿cierto? Ya, vamos, 300, ¿sí? Entonces usted va a decir que el 10% son... 32. 32.050, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. ¿Y cómo lo hice? Sacando el último cero, nada más porque era por 10. El 10%, claro. Entonces, 32.050 pesos. Si esos 32.050, ¿cuántas pesos? Usted lo va a multiplicar por... ¿Qué edad tiene usted? Usted tiene, por ejemplo, 20 años y es hombre. ¿Cierto? Claro. Hombre es así, siempre se me confundo. Hombre es flecha, sí. Flecha, sí, hombre es flecha. Ya. Y usted, hombre... Significa que usted se va a jubilar a los 65. 65. O sea, le quedan 45 años. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Usted toma estos 32.000, los multiplica por 12 y ahí va a tener un año. ¿Correcto? Sí. Y si después usted multiplica eso por 45... Hagámoslo a ti, hagámoslo. Acá, lo hagámoslo. 32.000... 0.50... Me gusta cuando hace así... Porque no alcanzo a ver ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. Por 12... Está rápido, está rápido. Es igual 384.600 por... ¿En un año? ¿En un año? Sí. Espera, espera, espera. 384.600. 384.600. Ahora multiplica... Por... Por 45. 17 millones... Ya, mira, mira, sígueme. 17 millones, ¿cuánto? 307.000. 307.000. Ya. Esto es lo que usted pasa a la AFP. Ahora vamos a hacer una regla... Ahorro provisional. Una regla de tres. Para que también generemos valor en las matemáticas. ¿Cierto? Sí, pues. Entonces, nosotros vamos a ver el siguiente ejercicio, amigo. Vamos a decir, si 17 millones 307.000, siguiendo la lógica del 30, es al 30%, ¿correcto? Sí. Porque dijimos que al final del día la pensión es 30% de su saldo, o sea, de la cuenta de capitalización, y el 70% restante lo pone la AFP a través de... o sea, no lo pone la AFP, es a través de la rentabilidad obtenida por la AFP. Si 17 millones 307.000 pesos, que es el 10% por 45 años de un sueldo mínimo, es al 30%, X, que es un número que no conozco, es igual al 100%. Al 100%. ¿Correcto? Entonces, para despejar la X, yo tengo que multiplicar cruzado por las que conozco las cifras. Entonces, son 17 millones 307.000 por 100 dividido en 30. ¿Cuánto da eso? Súmele a... Por 100 dividido en 30... 57,690. 57.690.000. 57 millones ¿cuánto? 57.690.000. 690.000. Listo. Yo me jubilé a los 65 años. Estoy haciendo un ejercicio lógico. Me jubilé a los 65 años. ¿Cuánto es la tabla promedio de mortalidad? No, no sé ahí. Ya, pensemos, lleguemos a los 110. ¿Cierto? De 65 a los 105. De 65 a 105, ¿cuánto hay? 50. Ya. 50. 50. De 65 a 105. Sí, veo que las matemáticas no son el fuerte. Veo que las matemáticas... Sí. Sí. Yo no sé qué pregunta dice sí cuando le dan la vacina. No, pero me encantaría negociar con usted. No, Cajarito. Sí. No, no. Veo que... Perdón. Solo para recopilar... En la humildad, en la humildad. Solo para recopilar hasta ahora. Nos preguntábamos, del total del ahorro provisional que tiene usted al momento de jubilarse, ¿cuánto puso usted? Porque estábamos hablando de Noma AFP, ¿cuál sería la propuesta distinta? Entonces, los defensores del sistema dicen, oye, pero si la AFP hace un buen trabajo, del total de tu fondo tú solo pusiste un 30%. El resto es plata que la AFP generó gracias a lo que tú ahorraste. Entonces, llegábamos a esta cifra. Sueldo mínimo, el 10%, ese 10% multiplicado por 12, la cantidad de meses al año, y luego por 45 años, suponiendo que desde los 20 hasta los 65 años no tienes laguna. Eso nos dio una cifra de 17.307.000. Y ahora, llegamos a una cifra de 57.690.000 porque queríamos ver este fondo total para establecer que esos 17.000.000 son lo que tú efectivamente pusiste en la AFP y el resto es lo que la AFP generó para tu ahorro provisional. Sí. Llegamos a esta cifra. Esta cifra, que está acá, la AFP la sigue invirtiendo. Nosotros estamos haciendo el ejercicio ahora estático, porque la sigue invirtiendo y sigue obteniendo rentabilidad. Pero ahora nosotros decimos, mire, yo tengo 65 años y voy a vivir hasta los 105. O sea, son 40 años. 40 años, ¿cuántos meses son? 40 por 12. 540, ¿no? 424. ¿Cuánto? 424. Perfecto. Son 424. Entonces ahora divida eso en 424. Me siento como en el colegio cuando empezaban a interrogarme. Estoy todo desesperado. Yo soy humanista, profe, le gritaba yo. Humanista. 2 más 3, no. 2 más 3, 6. 2 más 3, humanista de Chile. No, no. Dale. Ese es el Fafomer. ¿Cuánto es? Pues divida. Divídame, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, gracias. Palabra en todas las puertas del mundo. 24. Son. Te voy a dar vuelta ya al celular. 24.460. Pensé que era un cómputo. 24.460.000.000.000.000. mil cincuenta y siete millones pero permiso ha dividido 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 perdón pero cállate un rato no son 424 me están aclarando la cantidad de meses porque son 480 porque el otro es bueno va a andar en auto escapotable pero malo a las matemáticas son 480 entonces son 57 yo no sé cómo vende salmones si no sabes 6 90 dividido por cuatrocientos ochenta sería siento como está me está llamando mordoca hasta ahora el número de que te volviste loco siento te volviste loco es redundante 120 mil 187 ahí tienes la estática mira cuánto 120 mil 187 mira mira lo que acabamos de hacer yo te apuesto que si nosotros metanse simulador de pensiones simulador de pensiones de la superintendencia de pensiones hagan simulador de pensiones hagan el mismo ejercicio saben cuánto sale cuánto 76 lucas porque baja tanto no me equivoqué yo en las matemáticas no es porque porque eso está considerado que todo te lo van a dividir en cada una de las cuotas claro pero acá te hacen el concepto del cnv el capital necesario único y ahí automáticamente baja tu pensión claro a ver antes de ir es eso quiere decir que si hoy día nosotros bajamos la tasa de mortalidad en el cnv el cnv el capital necesario único se calcula sobre la basta guarda que marco que me lo han decía que es la composición de tu núcleo familiar más la tabla de mortalidad más la tasa de interés técnica fijada por la superintendencia entonces de tal manera que si tú bajas la tasa de mortalidad o sea en vez de lo que tú lo estás viviendo acá pensando que yo estoy viendo hasta los 105 claro si yo viviera menos más realista hasta los 82 90 y subo la tasa de interés técnico esta sube el tiro de inmediato no me crees piensa ahora mira el ejemplo cuando vamos a ser matemáticos y la matemática no miente mira 120 lucas cierto ya eduardo aquí te quiero vivito que vivió rapidez o precisión eficaz suficientemente mira eduardo piensa aquí yo tengo 65 cierto si ahora piensa que en vez de vivir hasta los 65 yo vivo hasta los 95 son 30 y 30 por 12 cuánto es 30 por 12 es igual a 360 profesor ahora divide esto en 360 57 millones 690 1 2 3 dividido por 360 360 es igual a 160 mil 250 43 lucas al tiro cuánto 160 mil 250 claro que sube la pensión de inmediato 43 y esto sin considerar que la fp sigue invirtiendo la plata y sigue ganando ahora se da cuenta no si no pero si eso es muy buen ejercicio llevarlo a los números